Hoy en Serralla y Movida, en Serralla y Movida. Nada, que vamos a cortar fue con una sierra y un piñón de bicicleta, ¿no? Sí. Toma una rodaja, come, hijo. Mejor vídeo de este año. Bueno, hoy nuevamente venimos a la mierda de Instagram, pero esta nos ha gustado. Sí, porque creo que para llevarte a un festival... No me ha salido el chiste sobre droga. Es para hacerte unas lonchas. Ahí estaba el chiste. Bueno, lo que vamos a hacer es cortar salchichón. Este vídeo del Instagram y dijimos qué guapo. Igual vamos a hacerlo nosotros mejor. Bueno, mejor. Mal. Bueno, mejor. Peor. Sí que es verdad que vamos a mejorar un par de cosas que a mí no me han gustado. De este vídeo. Uno, la energía peligrosa, que tiene estar con la mano ahí empujando el salchichón, con la navaja esa pasando a toda leche. Eso no me gusta. Aunque hay como un arquito ahí para proteger los dedos, como para que las topen. Las manitas de bebé todavía entran ahí. Y lo otro es gestionar mejor los esfuerzos que se suceden ahí por si lo que usas no está tan afilado como debería que va a ser nuestro caso. Vamos un momento al pizarril. La máquina que proponen estos señores tiene esa forma. Tú pones un salchichón o un fuet. Lo que a mí me preocupa es que la reacción del corte es en esta dirección. Y creo que va a atender a que la cuchilla se cabecee si no corta bien. Si en lugar de ponerle el apoyo aquí atrás le podemos poner la guía aquí arriba. Así no hay problema. Vamos a intentar ponerle ahí una guía. Una guía. Para que el fuet no se nos mueva podríamos hacer la cuña al revés. De aquí y como está contra este canto no tiene donde ir. La cuchilla va a pegarse hacia el suelo y ahorras. Esto se daba muy mal. Lo iba a quedar roña que es peligroso para la salud. Eso concretamente y no todo lo demás. Lo otro es la alimentación de fuet que la vamos a resolver. La alimentación de fuet. Por los dos lados. Como alimentar la máquina con fuet y que luego alimentarme yo. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Estoy poniendo la boca. No entiendo. Como base para todo esto vamos a usar una tabla de jamón. De un jamonero. Una tabla de un jamonero que no hemos encontrado la basura. Y está sucia. Y le faltan los hierros. Porque a alguien le ha llegado a la basura antes que nosotros. Se sabe que es jamonero por el color y por los dos agujeros. Y por el olor. Esto huele vieja. Esto huele. Huele a navidad. ¿Y el sabor? No. Como esta sierra ya tiene mango y todo. Igual podemos afilar la parte de delante. Y a funcionar y ya está. Vamos a cortar esto y lo vamos a afilar. Es que esto es acero ya. Mira. Acero de muelle. Es un águila. Made in Germany. Esto es lo mejor que puede encontrarse en fuet de hacendado. Un águila made in Germany. Vaya. ¿Qué será esto? A ver. 1943. ¿Qué sueldo? Mira. Tenemos un problema. Y es que esta hoja. Esta de aquí. Se mueve mucho. Entonces claro para hacer el ñiqui ñiqui. Se puede mover. Entonces claro tiene que hacer el ñiqui ñiqui. Luego encima así. Si lo ponen encima de la madera. Esto de aquí hace ra. Porque al ser un serrucho de madera. Cierra la madera. No hemos dado cuenta que es más mejor. Esta otra hoja que está manipulando Carlos. Que al final tiene una costilla. ¿No te crees que esto va muy bien eh? Es que hay que lijarle un poco esto. Hay que lijarle una movida de por ahí. Y luego lo que vamos a hacer es afilarle la punta. Y se acabó. Si, si, si. Así que a esta tabla. Vamos al lío. Vamos al lío ya. Vamos a pensar. ¿Al lío del mente vivo? ¿Qué dices? Con tomada de mozzarella. ¿Quieres cortarlo tú? Vale. Te han dado contenido nuevo cada vídeo. Opa. Buenísimo. Esta esquina que rasca. La vamos a quitar. Y esto que también hace tope aquí. Hay que limarlo. Está muy bien aquí la bombona de gas. Donde salen las chispas. Está tope. Energía peligrosa. Soy imbécil. ¿Soy imbécil a un nivel? Increíble. No, como... Ah, no. Que es que antes lo tenía así, chaval. Está estupendo, ¿no? A ver, saca el fueldo primero para que podamos hacernos idea de esto. Es que si no... Claro, esto es algo de lo que no hemos hablado. La premisa de este vídeo es incorrecta. Porque el fuete se come así. No se corta. A lo mejor tienes una reunión familiar y no le puedes dar un fuete a cada persona. Por desgracia. Porque yo creo que los litrones y los fuetes son cosas unitarias. Unipersonales. Y hay que hacer esto. Bueno, vamos a hacerlo en nuestro canal. O sea, tampoco es muy útil en ningún contenido de nuestro canal. Hay que acunar el fuete. Vamos a poner la cuña. Yo creo que vamos a usar un taco de palé de estos. Que lo cortamos a cuarenta y cinco. ¿Cómo es? Es que no hay ni que trabajar en este vídeo. Lo ponemos aquí al pie de la... Para que esté cerquita y que no pellique un poco. Que no pellique, pero casi. Para no sujetar el fuete y poder a la vez alimentarlo estaría bien ponerle... Usamos una válvula de bat. What the fuck. Como algo así para que pinzara. Y tú desde aquí fuera, sin meter la mano, con la misma persona puede apretar el fuete y ir cortando. Pon la mano así. Vamos a poner una buena bisagra por si el chorizo es más grande. No lo entiendo bien. Nada. Es que ahora mismo no veo nada. Es uno de los taladros ahí donde marca. Intenta hacerlo recto. Me quieres dejar un momento que estoy... Espérate que no estás en el centro. Si no haces hoy... Ahora tampoco. Ah, sí, sí estás en el centro. Madre de Dios. Mira que bien estás hecho este taladro. ¿Sabes que me ha parecido notar? ¿Quién? Que esto ya no hay que sujetarlo a la mesa. Solo sale por abajo. ¿Qué huele esta madera? Siempre. ¿Tú qué madera hay? ¿Qué huele tan bueno? Pino. ¿Qué? Cortamos esto. Probablemente el mejor corte que has hecho, eh. Probablemente. Esto lo ponemos aquí con una brillita. A ver tras fuete. No va a quedar fuete para grabar el vídeo, ¿sabes? Uf, perfecto. Está gastado. El fuete que ha habido aquí. Lo podemos pegar aquí ya hasta cuña, yo creo. ¿Y con qué lo podemos pegar? ¿Qué es lo? No sé, Frank. ¿Con qué podemos pegar madera con madera? ¿Un tornillo? No. Estamos en 2023, una época casi apocalíptica que se utiliza plástico para todo. Saca el tema posible ya, venga. Deja de entrar. No. Pásalo, por favor. Pensaba que venías comiendo chetos y era esta mierda. Quita. Morsa, trae para acá. Morsa por los cuernos, no por gordo. Toma. El cuerno, no tiene un cuerno en la morsa. Los colmillos, perdón. ¿Puedes cortar esto tú con la radial ahora? Con la radial. Es que me da cosa niña corta esto con la radial porque es que lo voy a... Es que... Tengo solo one shot. Hay que llevarla en ángulo porque si no hace... Y se sube para arriba, está muy pegado. Bueno, hay que afilar y hay que afilar por este lado. Para que esto quede ajustado ahí. Claro. Corta muy bien. Pero tiende a desviarse ahí. ¿Se se va rápido? Dios, chaval. Ya ¿Estás grabando? Sí Este tenía cerrín, ¿eh? ¿Qué? Este sí tenía cerrín Acávate si limpiamos la mesa Qué gracia, hermano Ya tenemos el MVP El mínimo producto viable Entonces esto, si vas así No, que se cae No, tan gordos no Joder Es el hijo de polémico, Joséfine Pero eso lo llena, ¿no? Fue Esto está muy imposible Quiero dejar el fue a otra persona Vale, yo Quiero sanear la zona ¿Va cómo estoy ya como una persona normal? Claro, yo estoy ya para otro Los fue me saben a porro Hablamos de grabar ¿Puedes decir que sabe? Que huele a semen Fue Pero es que Algunos pagos es rarísimo Esto es como un cortapuros Pero más guapo Bueno, más guapo No sé Porque esto tiene aquí Qué pilililla de monje Si lo haces rápido No hace falta Tampoco mucha guía Pero si no está afilado O si lo pillas Más todo el... Yendo rápido Con la propia inercia Pues prácticamente no te hace falta la guía De levantarse hacia arriba Y por eso estos tíos han servido cortan tan rápido Que si no Esto no sería posible Claro Quizá podamos ahorrarnosla Pero bueno, vamos a continuar Y vemos qué pasa Si os fijáis aquí hemos dejado un pequeño espacio De manera que la varilla roscada no llega a tocar el fue Porque vamos a poner algo entre medias Que además girándolo Nos permita avanzar el fuete hacia el corte ¿Y qué es ese algo? Un cambio de bicicleta Tú has pensado mucho esto, ¿no? Es que no dormí bien la noche Esto es el casquillo este de... Que hace de rodamiento Y que tú puedas ir girando esto y vaya avanzando Tenemos esta cosa por aquí por el taller Dice Sergio que es un mango para fuete Es como lo de la tiza de los profesores ¿Y no te manchas? Llegó a tu próximo viñarro Sí, amigos Una broca de hormigón Una vez demostramos que aquí no sabemos fallar Esto entra perfecto ya Esto es tontura Tío, mirad fuete A qué velocidad podemos alimentar fuete ¿Sabes que en ciertas frecuencias de vibración Y amplitudes se te puede llegar a dormir la mano también? Parecerte la desconocida Y no te da falta que te sientes encima de la mano Eso estaba en el suelo, gilipollas Vamos a poner una buena manivela a eso, ¿no? Sí, huele a la grasa de jamón, ¿verdad? Jamón rancio Jamón de 1924 Uff, mira cómo se está quedando el puet negro El puet cremallero Bueno, vamos a probar esta basura ya un poco en serio Bueno, que no se diga que este no es un vídeo masculino Que hacemos cosas básicas de hombre Que... Trúgetelo con las manos para que se entienda Por lo menos que quieres que te haga una circuncisión Eso es Bueno Pues nada chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo Os agradezco un montón Os agradecemos un montón que ven todos nuestros vídeos Y decidimos... Suscribiros antes de que se acabe el fuet O le corte un dedo, por favor Eso es Eh... Dios, es que esto es la puta bella, eh Eh... Dios santo, es que ... Qué de bocadillos puedes hacer esta tarde No fuese porque se está llenando de sirrin Ah... Es que habéis que ver, pues, para womor aquí eh Hi, hi, hi Tiene un poquito de fues rebozado, y ahora la freidora... Un sal fuecobo. Un sal fuecobo. Este es fues, tío. Es que es tan blandurrio y es que le patina. Si fuera un buen chorizo curado, duro, ibérico... De 35 euros el kilo, o 800 euros el kilo. No tienen dinero los patreons para todo eso. Pero claro, hay que hacer fues de un pavo. Así van los vídeos. Es que no nos da... Bueno, está bueno también. Y es que mira, es que es asqueroso el corte, esto es una buena idea. Esta toma está producida y ejecutada para vosotros tres. Manuel Temfre, Socragain y Paz. ¡Dios! Estoy harto ya, ¿eh? Yo también. ¿Qué es lo último que le falta a este cacharro? Pues no hacernos trabajar, porque hay que hacer mucha fuerza. Entonces, hemos cogido esta serra de cala... A la que... Y va a hacer esto por tensión entre pideros. Tiene poca carrera, así que solo podemos cortar mini fuets. Este, a lo mejor no... Podemos concluir en que no ha sido la mejor idea del canal. No, aumenta muchísimo la energía peligrosa. Hay que ponerle la guía por arriba, bueno... erto. ¡No, improvedé!